Y les pido siempre que estén, digamos, cuando tengan interrogante voy a tratar siempre de responder todas vuestras preguntas utilizando la cajita del chat, estoy atento ahí como he visto de lo que están escribiendo, así que por favor, adelante, planteen las preguntas, las interrogantes que tienen. Ya con nosotros tuvimos una exposición el día viernes sobre el tema de la acción y omisión, entiendo yo que ayer desarrollaron todo lo que es el tema de tipicidad y hoy día vamos a desarrollar el tema de la antijuricidad. Pero esto que, como yo les dije desde un principio, es un tema de desarrollo escalonado, analítico de la teoría del delito. Por lo tanto, aquí para transcurrir de una etapa a otra hay que tener siempre presente lo que se ha desarrollado. De hecho, si nosotros, por ejemplo, abordamos el tema de la antijuricidad, habiendo ya pasado por el tema de la culpabilidad, perdón, por la tipicidad, lo que vamos a notar es que siempre, y seguramente esto también va a pasar con la culpabilidad, pero siempre, digamos, en tema de derecho existe una presunción de que toda conducta típica, es decir, todas aquellas que se encuadran en el marco del dispositivo legal, a su vez termina siendo una conducta antijurídica. Es decir, se entiende que contraviene el ordenamiento jurídico en este caso. Entonces, si se denota que la conducta es típica y antijurídica, también existe una presunción de culpabilidad porque se entiende que esta persona ha actuado, además de conscientemente, ¿no? Porque si no, ya habría negación de conducta. Ha actuado conscientemente y lo ha hecho, digamos, pese a conocer la vigencia de la norma y entonces encontrándose en posibilidad de estar motivado por la norma, pese a su estado de cuánime, en el caso en concreto, no sufrí ninguna anomalía, por lo tanto también aquí hay una especie de presunción de culpabilidad. Hay algunas discusiones que seguramente se dan también en el contexto de la doctrina, que permiten repensar el esquema de la teoría del delito y plantearse algunas discusiones, ¿no? Como por qué esperamos analizar primero típica antijurídica y después en culpabilidad recién ponernos a pensar si una persona actuó conscientemente o no, es decir, si no estaba enajenado en su momento para atribuirle la comisión del delito. Lo que pasa, y esto se los digo, es que por fines prácticos importa a veces poco si esta persona, digamos, se encuentra enajenada o no para analizar típica y antijurídica. ¿Por qué? Porque finalmente, igual para imponer una medida de internamiento, que no es pena, sino es una medida de seguridad, lo que hay que hacer es también determinar que esta conducta sea típica y antijurídica. Entonces, ya el contexto de nariz de culpabilidad tiene ahí un contexto de relevancia para determinar cuál va a ser la respuesta del derecho penal en el caso en concreto. Entonces, digamos, hay cosas que se pueden repensar. De hecho, yo lo he discutido bastante con varios amigos en el ámbito penal y siempre es importante tener en cuenta. Entonces, vayamos por esa perspectiva. Muchas gracias, Walter, por el saludo. Otro abrazo hasta Cusco y así a todos los que están en cada rincón de nuestro país. Bien, a ver, yo como siempre voy a compartir unas pequeñas vistas para tratar de complementar esta exposición. Me confirman de igual manera si tenemos, digamos, en este contexto, la vista de las diapositivas. Sí, doctor. Excelente. Muchas gracias, Reeder. Muchas gracias, Cristian. Vayamos. Esta diapositiva yo la tengo preparada. Por cierto, bien, reitero, no he preparado una, así como no lo he hecho el día viernes, una específica para esta exposición. Ya seguramente tenemos una actividad, Reeder, no recuerdo ahora el diplomado, creo que es una de crimen organizado, de corrupción de funcionarios, donde estamos como docentes, digamos, convocados desde el inicio. Y en ese contexto, digamos, aquí hay, aquí van a ver, ciertos, ciertamente ya la preparación previa de las diapositivas acomodadas específicamente y dedicado a ustedes, los alumnos de Udiápolis. Pero en este caso igual les estoy compartiendo la vista, son de otras exposiciones, de otras clases que yo he dado, digamos, sobre la materia, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, yo, para un curso que edité por la Academia de Magistratura, desarrollé la teoría del delito aplicada a los delitos de trata de personas, ¿no? Pero que vamos a asumir, porque la parte inicial que está vinculada a esto es básicamente teoría del delito, que es lo que estamos estudiando en esta oportunidad. Medida de internamiento, ¿no es una pena adelantada? No, el internamiento, mi estimado Javier, es totalmente distinto a la pena. Las penas, en el contexto de nuestro derecho penal, involucra en principio el establecimiento de responsabilidad. Es decir, que haya necesariamente una persona consciente de la comisión del delito que haya, digamos, estado con capacidad para derinquir. En cambio, las medidas de seguridad, que una de ellas es el contexto del internamiento, precisamente involucra en este contexto el establecimiento de una manera que no requiere precisamente la existencia de esta conciencia de la persona. Aquí la persona, por ejemplo, puede estar enajenada, puede sufrir una esquizofrenia, oligofrenia, dependiendo de su discapacidad mental. Y en ese contexto a esta persona no se le puede imponer una pena. ¿Por qué no se le puede imponer una pena? Porque la pena, de acuerdo a los fines de la Constitución, 139, inciso 22 de la Constitución, es básicamente resocializar, reinsertar y reincorporar una persona a la sociedad. Evidentemente, se resocializa a quien, actuando conscientemente, por lo tanto, tiene la posibilidad de adecuar nuevamente sus conductas a derecho. Les había explicado que en contexto, por ejemplo, del funcionalismo normativista, el establecimiento de la pena es la restitución de la vigencia de la norma, la comunicación del derecho para mantener la vigencia de la norma. Y como tal, también es para quitar sentido comunicativo al delito y, por su lado, bajo esta misma perspectiva, establecer o corregir los defectos de comunicación que puede sostener una persona, ¿no? Digamos, en el sentido mucho más instrumentalizado desde esa perspectiva. Pero, digamos, si esta es la lógica, es evidente que solamente a través de la pena podemos buscar estos objetivos del derecho penal. Si es que nosotros no estamos, digamos, con la posibilidad de resocializar a una persona, de reinsertarla, de permitirle comprender que no tiene que lesionar bienes jurídicos, que no tiene que contravenir la norma, sinceramente aquí ya no hay posibilidad de establecer una pena. No hay un objetivo dentro del ámbito del derecho penal que se tiene que cumplir. Lo que hay que hacer es establecer una medida de seguridad que involucra, o una medida seguramente, involucra en este contexto alejar el peligro, la fuente de peligro. Y ciertamente un enajenado en muchos casos, no en todos, reitero, esta es la medida de seguridad mucho más grave del internamiento, pero en algunos casos esta fuente de peligro, la única manera que se pueda alejar de la sociedad es internándolo. Internándolo en un establecimiento de salud especializado, el arco de Herrera, por ejemplo, es uno de los casos donde va a ser objeto de tratamiento para efectos precisamente de evitar que esta persona siga constituyendo una fuente de peligro para la sociedad en general y pueda lesionar en este caso bienes jurídicos, reitero, no de manera consciente porque finalmente se trata de una persona enajenada, pero que en estos supuestos conllevan a establecer la necesidad, reiteramos, esta medida. Por lo tanto, medida de seguridad y, por lo tanto, internamiento no es lo mismo que el contexto de pena. Como también ahí establece Tani, donde señala que es una medida de seguridad, y corrigiendo lo que dice Leslie, que no es un tipo de sanción penal propiamente, es una consecuencia del delito, sí, pero las sanciones más vinculadas, digamos, para entenderlo así, es un contexto de establecimiento de pena. No nos vamos a adelantar mucho porque, reitero, este sea un análisis de culpabilidad, seguramente así como han tocado conducta, comportamiento humano, tipicidad, ahora vamos a tocar antijuricidad, va a haber una sesión específica para ver el tema de culpabilidad. Y si no, si nos alcanza el tiempo, podemos ir conversando sobre algunos aspectos de esta temática. Ya hablamos sobre esto, digamos, el análisis esquemático, tripartito, la conceptualización del delito, comportamiento humano, típico, antijurídico, también les había hecho referencia que dentro de la concepción bipartita, el injusto penal, hace referencia tanto a la tipicidad como a la antijuricidad, también es una conducta culpable y donde a veces se presentan condiciones de punibilidad. Esto ya lo hemos señalado. Y hemos hablado sobre las exigencias del comportamiento de la acción o omisión, hemos pasado las diapositivas de la primera sesión, ya lo tiene Reeder, seguramente se los va a compartir. Hemos hecho referencia a cuando hay una ausencia de acción, los autoreflexos, inconsciencia, fuerza física irresistible. Ustedes seguramente ya desarrollaron el contexto de tipicidad, han hablado del tipo objetivo, del tipo subjetivo en estos contextos, también han seguramente desarrollado los elementos del tipo penal que involucran desde el sujeto, digamos, activo, pasivo, las conductas típicas, si estas conductas típicas, a partir precisamente del comportamiento realizado, son tipos activos, si son tipos omisivos, si se tratan de omisiones puras, o si se trata de comisión por omisión, volviendo al comportamiento humano, ¿no?, ¿cuáles son, cuál es el íter crímenes que conlleva la ejecución del evento delictivo, y por lo tanto distinguir lo que involucra actos preparatorios, incluso antes la ideación, la planeación de la comisión del delito, que normalmente no es punible. Hay excepciones, como el tema de conspiración, por ejemplo, para el tráfico de drogas, los actos preparatorios, que también normalmente no son punibles, pero hay barreras de adelantamiento de punibilidad, cuando se hace referencia, por ejemplo, a, digamos, la asociación para delinquir, que se tipificaba antes, ahora es banda, organización criminal, es la tenencia de armas de fuego, etcétera. Hay delitos que involucran actos preparatorios, de otros delitos, el marcaje, ¿no?, entonces que, en principio, reitero, de manera general no son punibles, pero que en un contexto donde la seguridad pública y seguridad ciudadana resultan siendo demandas colectivas y razonables, también algunos supuestos conllevan también a entender que este adelantamiento de las barreras punitivas efectivamente se está dando en el ámbito del derecho penal. Y después de ahí lo que viene la ejecución en sí misma del delito, y lo que conlleva antes de la consumación, digamos, el inicio de la ejecución, que puede conllevar ahora la existencia de una tentativa, si se trata necesariamente de un delito de resultado, y si no, digamos, si es un delito de mera actividad, su consumación instantánea, y si requiere de un resultado, evidentemente la verificación de este resultado para denotar la ejecución del delito, digamos, en grave consumación. El agotamiento, que también es otra parte, así como no importa a veces lo que sucede antes, el agotamiento es otra parte que normalmente no interesa a la configuración delictiva, y de hecho por eso a veces no se le considera, pero que también cuando existe una expansión del derecho penal también es materia de sanción. Por ejemplo, en el ámbito del agotamiento podemos encontrar delitos como el lavado de activos, la receptación, que son, digamos, agotamientos de otros delitos, y que en estos casos son susceptibles de sanción penal. Dentro del ámbito de la tipicia objetiva, y vemos esta referencia, además de distinguir el sujeto activo, dentro de la descripción típica, vamos a tener que estudiar y analizar lo que es autoría y participación, en autoría, todos los tipos de autoría, directa, inmediata, coautoría, en el caso de la participación también lo que se verifica en instigación, complicidad, en fin, hay una temática bastante frondosa en lo que corresponde a tipicidad. En el ámbito del tipo subjetivo, es el dolo, la imprudencia, como dos elementos subjetivos que pueden configurar el evento delictivo, y lo que se discute bastante también en el ámbito de la doctrina, la concurrencia del error de tipo en el ámbito de los tipos dolosos y que conllevan a establecer, si se trata de un error, digamos, de tipo impensible a la ausencia de sanción, porque es evidentemente una conducta típica, y si se trata de un tipo de error o error de tipo vencible a su sanción, pero solo cuando exista un tipo culposo. De tal manera que sí, también se trata de un error de tipo vencible, pero no tiene su configuración culposa, entonces en esos contextos tampoco es susceptible de ser sancionado. Esto, digamos, para hacer referencia a lo que corresponde a la tipicidad y recordar lo que hemos hablado sobre la conducta o comportamiento humano, que ya lo han analizado, que ya lo han estudiado, y si tienen alguna pregunta, igual lo responden. Vamos a pasar al tema de antijurisidad. Como lo repito, aquí hay, digamos, dependiendo de cómo ustedes decidan analizar el delito, dos, digamos, dos formas de analizar. La teoría tripartita, de la teoría del delito, distinguimos tipicidad, antijurisidad y culpabilidad, y por lo tanto la antijurisidad ingresa normalmente sola, y en ese contexto la antijurisidad normalmente es entendida y comprendida en su acepción formal, es decir, como la presencia de causas de justificación que involucra en este contexto la autorización del derecho para permitir la ejecución de una conducta que en principio sería típica y que también podría ser considerada como delito. Pero que no es delito, porque precisamente existe una permisión del derecho, y no solamente hablamos del derecho penal, sino del derecho en general, que conlleva a que se establezca que esta conducta, pese a ser típica, no constituye delito, en el caso en concreto. Y ahí encontraremos las más notables causas de justificación como la legítima defensa, el estado de necesidad justificante, que fue una de las preguntas que se plantearon también cuando hablamos de acción y omisión, la disposición de la ley, cumplimiento de deber, o actuar en virtud de un derecho, en el ejercicio de un derecho, que son de las causas de justificación más notables en nuestra legislación. Ya vamos a volver sobre estos aspectos, pero quiero volver también al concepto de, o a la concepción de la teoría del delito como una concepción bipartita. Esta concepción donde denotamos que el injusto penal, es decir, este primer elemento, injusto penal y después culpabilidad, son dos elementos de la teoría bipartita, engloba una comprensión tanto de antijuricidad formal, es decir, porque también se encuentra la antijuricidad formal, pero también engloba una concepción de antijuricidad material. Y algunos, digamos, aquí tenemos ciertos inconvenientes, porque en muchos casos, yo esto lo expuse allá por el año dos mil doce, yo fui ponente en la Corte Suprema, en el primer pleno jurisdiccional extraordinario de la Corte Suprema, y en ese contexto propuse a la Corte Suprema, que cogió parcialmente mi ponencia, respecto a la no sanción de los delitos contra la libertad sexual, en caso de menores de edad, y en ese contexto propuse que debía interpretarse que el tipo del artículo 173, inciso 3, entonces vigente, que después fue modificada por la ley 30.076, no contenía el injusto vinculado a la antijuricidad material. ¿Y cuál es la diferencia? Como pregunta Renzo, ahorita vamos a ir al detalle, pero más o menos para ir adelantando. La antijuricidad involucra, digamos, como término general, ir contra el derecho. Y cuando se va contra el derecho, aquí hay dos cuestiones concretas. En primer lugar, lo que involucra la existencia del daño, este NEMIN LAER DERE, que en realidad es la lesión, para nosotros, la lesión al bien jurídico protegido. Se dice que una conducta es antijurídica materialmente, porque contraviene o lesiona un bien jurídico. Porque, claro, si algún fundamento debería tener el bien jurídico en el análisis de la teoría del delito, es precisamente en este aspecto, en el análisis de la antijuricidad material. De tal manera que si nosotros denotamos que una conducta, por más típica que sea, y esto pasaba precisamente en el artículo 173, inciso 3, es que decía el artículo 173, inciso 3, entonces, que se sancionaba a una persona que tenía acceso carnal con un menor de entre 14 a 18 años. No decía que hubiera violencia, amenaza, tampoco engaño, etc. No había ninguna conducta medial. Lo único que se requería era el acceso carnal. ¿Qué se trataba de hacer? Es negar la libertad sexual de los adolescentes entre 14 y 18 años para sancionar precisamente a las personas que mantenían relaciones sexuales en esos contextos. Cosa que, evidentemente, no se correspondía no solamente con una interpretación sistemática del derecho en general, sino que, en su caso, conllevaba en particular a una desfiguración del propio ordenamiento penal. Porque, claro, teníamos un delito bastante grave en el artículo 173, inciso 3, que hacía inviable la aplicación, por ejemplo, del delito de seducción, del delito de usuario-cliente, entre otros tipos penales. Entonces, bajo esta lógica, lo que se pretendió analizar en su momento era que, en principio, no era posible, no era asumible, ni tampoco justificable, porque tampoco esto se prevé en el ámbito del tipo penal, o de la descripción típica, o del dispositivo legal, como quieran llamarlo, el contexto de la configuración del bien jurídico como indemnidad sexual. Lo que debía entenderse, en este caso, que el bien jurídico siempre era libertad sexual. Por lo tanto, si es que se configuraba la tipicidad de la conducta, pero no había una anulación de esa libertad sexual, es decir, de esa capacidad de decidir dónde, cuándo, con quién, cómo, mantener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, en ese contexto, sencillamente, no había una afectación al bien jurídico. Por lo tanto, la conducta era típica, pero no era antijurídica materialmente. Por lo tanto, el injusto penal no tenía el lugar y en esos contextos no correspondía establecer una sanción. Esto para abreviar lo que, por ejemplo, se propuso en su momento, ¿no? Que, de hecho, ha sido un desarrollo que yo todavía lo vi de trabajando incluso cuando era todavía asistente en función fiscal a nivel del Ministerio Público. Porque esto de la norma es por la ley 25.804, si no me equivoco, allá por el año 2006, y que se dejó sin efecto ya por el año 2013, con la ley 30.076. Y en ese lapso, uf, han habido, la verdad, dos acuerdos plenarios previos al acuerdo plenario extraordinario, el acuerdo plenario 4.2007, 4.2008, y después vino ya el 3.2002, el extraordinario. Y después de esto, también vino la sentencia del Tribunal Constitucional, la 8.2012, esto también fue a inicios, del 2013, ya confirmando lo que más o menos se había establecido a nivel del acuerdo plenario 1.2012, nuestro es de 2012, 1.2012, el acuerdo plenario extraordinario. Esto para explicar, en todo caso, lo que podemos entender como el contexto de antijuricidad material. Si no hay lesión de bien jurídico, en esos contextos, no hay posibilidad de establecer la antijuricidad material. En cambio, la antijuricidad formal no involucra esto. La antijuricidad formal involucra verificar, bueno, sí, pues, hay una configuración típica de la conducta. También se denota que se ha afectado un bien jurídico, es decir, se ha lesionado el bien jurídico, porque seguramente, por ejemplo, en el marco del 173, aquí, en esos contextos, por ejemplo, se empleó violencia, se empleó amenaza y se lesionó el bien jurídico o libertad sexual. Entonces, ahí hay, digamos, un contexto de una conducta típica y antijurídica. Pero bien, ahora, no voy a poner el ejemplo de antijuricidad formal en ese contexto. Vamos a ir a otro mucho más práctico, que suele, además, ser parte de la vida cotidiana. Yo me voy en este contexto a visitar unos amigos, seguramente, por los suburbios de la ciudad, en algún lugar de Lima, que tengo, de hecho, varios, como la Mire Provincial, no seguramente como nosotros. Entonces, en ese contexto veo que una turba de personas me viene atacada. Lo que yo voy a hacer es, en principio, no voy a enfrentarme con estas personas, si no voy a tratar de salvaguardar mi integridad. Y como seguramente en algún momento de mi vida fui un poco hábil, voy a tratar de trepar la pared, ingresar en domicilio y allanar una morada, es decir, ingresar en una morada sin autorización del propietario y evidentemente acá configurando el delito de violación de domicilio. Ingreso a un recinto, un inmueble sin autorización de su propietario y por lo tanto se configura la descripción típica del artículo 156 del código penal. Ahora, esta es una conducta típica porque se configura todos los elementos del tipo penal, pero además se nota que es una conducta antijurídica. ¿Por qué? Porque hay precisamente una lesión a la intimidad de las personas. Yo no sé qué estarán haciendo estas personas en su momento digamos en este domicilio pero sea lo que sea que estén haciendo involucra el ámbito de su intimidad por lo tanto que ingrese un tercero ajeno como yo seguramente entonces involucra la afectación a ese bien jurídico protegido. Pero claro, aquí la pregunta es ¿y yo tendré en ese contexto alguna justificación para haber ingresado a este domicilio? ¿el hecho de que yo haya tratado de salvaguardar mi vida involucra en este contexto alguna justificación? Como Magali dice sí, efectivamente. Hay un estado ahí por ejemplo de necesidad justificante también lo dice Daniel. ¿Por qué? Porque yo estoy tratando de salvaguardar un bien de mucho mayor valor mi propia integridad y eventualmente mi vida. entonces lo que estoy haciendo es sí lesionar configurar un delito de violación de domicilio pero ¿para qué? Para salvaguardar un bien de mayor valor. Y a esto se refiere la antijudicía formal es decir a la posibilidad de constatar en el caso en concreto una justificación de la ley para efectos de dejar digamos de sancionar un hecho ilícito y por lo tanto negar la configuración de delito en general de esta conducta. Esto es lo que hay que considerar dentro de la antijudicidad material y dentro de la antijudicidad formal. Antijudicidad material la relación de la existencia de la lección del bien jurídico y en el contexto de la antijudicidad formal el tema de la existencia de alguna causa de justificación sea la que fuera. Ahora para solamente para dejar salvado porque esto digamos funcionaba así tan claro en el ámbito hasta del finalismo ¿ya? Porque después cuando llegó el funcionalismo ha cambiado y ha mudado un poco las cosas pero también digamos o sea la lógica que se ha empleado en este análisis más o menos también es aplicable al ámbito del funcionalismo. ¿Qué ha pasado en el ámbito del funcionalismo? Yo les expliqué claramente que cuando se hace referencia en el ámbito del funcionalismo lo que importa bastante es el ámbito de competencia de la norma ¿no? Es decir que una conducta ingresa en el ámbito de la competencia de la norma involucra constatar que esta conducta sea riesgosa para atentar contra un bien jurídico protegido una conducta que se genera ya sea como riesgo prohibido o como el incremento de un riesgo que en principio estaba permitido esa conducta riesgosa que es idónea para alesinar un bien jurídico protegido es la conducta que se encuentra dentro del ámbito de protección de la norma esto que involucra un análisis dentro del ámbito de la tipicidad seguramente porque si esta conducta no es riesgosa si no hay un riesgo generado para el bien jurídico protegido que se afirma dentro del ámbito de la imputación objetiva que esta conducta no es imputable objetivamente claro es que lo que pasa es que aquí tenemos una dificultad normalmente en Alemania la doctrina dominante para efectos de análisis de la teoría del delito es la teoría bipartita ellos no hablan del contexto de una tipicidad antijudicidad y culpabilidad ellos hablan de hecho punible y hablan de culpabilidad de hecho el libro más famoso de derecho penal parte general de que es el doctor claus roxin está titulada en el tomo uno del hecho punible por lo tanto bajo esta lógica es que hay que entender que la negación del ámbito de la competencia de la norma para considerar que la conducta no es imputable objetivamente no solamente hace referencia al contexto de la tipicidad como parece entenderse de este lado del mundo es decir de nuestra doctrina latinoamericana sino más bien que recoge este concepto que se había desarrollado antes de la antijurisidad material para constatar que no hay una afectación del bien jurídico protegido claro con sus matices porque aquí ya se habla de la conducta riesgosa esta que se genera como prohibida o el incremento de la permitida etcétera entonces pero esto para ponerlo digamos en claro ya algo que seguramente por ahí puede surgir como interrogante para algunos que son digamos un poco más exquisitos con este tema de el análisis o el estudio de la documenta penal vamos a desarrollar este tema de las causas de justificación el tema de la antijurisidad como les he señalado la distinción la tenemos clara ya la existencia de una antijurisidad formal en principio que analiza o estudia si la conducta típica es TAC o no contra el ordenamiento jurídico en general o si existe una autorización del ordenamiento en general para que en su caso esta conducta no constituya delito en cambio la antijurisidad material si el análisis que involucra si esta conducta típica lesiona o pone en peligro un bien jurídico el análisis en relación al bien jurídico o si ustedes quieren verlo más como una referencia al desvalor de resultado ya esto lo que lo involucra el análisis digamos de la antijurisidad formal y material cuando ustedes estudian y de hecho cuando ven también resoluciones porque seguramente en páginas de internet van a poder ubicar varias sentencias de múltiples órganos jurisdiccionales de primera segunda tercera instancia pero prácticamente no es tercera instancia sino una instancia extraordinaria de casación ya entonces van a poder constatar que el análisis de la antijurisidad uff es un análisis muy breve muy somero no involucra mayor análisis ¿por qué? porque en principio este contexto de la antijurisidad material es decir la afectación del bien jurídico así como la ausencia de una permisión por parte del derecho en principio es negada o es afirmada y negada respectivamente ¿no? se afirma que normalmente una conducta típica lesiona un bien jurídico y se niega que una conducta típica tenga alguna autorización del estado de derecho del estado constitucional de derecho para efectos de su configuración por lo tanto de lo que se habla siempre es un contexto de presunción de antijurisidad esto en primer lugar y en segundo lugar porque normalmente la existencia de una causa de justificación requiere más bien de una defensa activa y no de una defensa pasiva ¿esto qué quiere decir? que si yo como abogado del imputado voy a afirmar la presencia de una antijurisidad entonces yo tengo que pedirle a fiscal al juez y decirle ¿sabes qué? aquí hay una causa de justificación por lo tanto ingresemos a analizar esta causa de justificación no así en el contexto de la imputación fiscal y es por eso que ustedes van a encontrar en las resoluciones judiciales reitero primera, segunda instancia o instancia extraordinaria en su caso de el poco análisis pareciera de la poca importancia que se tiene sobre el contexto de la antijurisidad ya ahora reitero este es un contexto de análisis digamos presuntivo es de lo que normalmente pasa con el contexto de la antijurisidad y con el contexto de la culpabilidad porque en la culpabilidad pasa un tema similar hay una presunción de culpabilidad y cualquiera que desea excluir la culpabilidad de una persona tendría que decir bueno mira ¿sabes qué? es menor de edad bueno eso normalmente es constatable fácilmente ¿sabes qué? esta persona tiene una es enajenado mental ¿sabes qué? esta persona obró por miedo insuperable por lo tanto requiere también aquí una defensa bastante activa ¿no? en relación al planteamiento de un supuesto de exclusión de culpabilidad por lo tanto lo normal lo cotidiano y lo habitual es que una conducta típica ya sea a su vez antijurídica ¿no? es decir porque ya contravenga el ordenamiento jurídico la excepción contrariamente lo constituye la existencia de normas permisivas o autoritativas esto no involucra que sea digamos algo fuera de lo común fuera de lo cotidiano de hecho es bastante constante que esto se presente en la sociedad ¿no? entonces digamos pero digamos para hacer referencia ¿no? una de las cosas seguramente que más se nos viene realmente cuando hablamos del tema de la antiguricidad es el tema de legítima defensa ¿no? cuando se producen los robos y quien está siendo asaltado emplea un arma de fuego chido un palo etcétera para defenderse frente a esos asaltos y varios supuestos que pueden involucrar la existencia por ejemplo de una legítima defensa en estricto sensu un exceso en la legítima defensa o eventualmente la existencia de una legítima defensa aparente ¿no? esto se llama error de tipo al revés es decir cuando yo considero que estoy actuando sé que estoy mira yo sé que una persona viene hacia mí en horas de la noche en uno de estos lugares seguramente peligrosos voy a pensar por ejemplo en los barracones no sé si todos conocen se ubican no sé si alguien de una publicidad está por la zona y puedo estar haciendo un prejuicio seguramente del lugar ya pero por poner por poner un ejemplo estoy transitando por los barracones y de pronto se me acercan tres personas en la creencia y en mis prejuicios de que yo sé más o menos cómo es esta zona no voy a creer que ellos vienen a saludarme pues se dirigen hacia mí no voy a creer que ellos vienen a saludarme a darme la bienvenida y acompañarme para transitar por esta zona probablemente esto sea una digamos creencia más bien de figurada la realidad lo que yo voy a creer más bien es que en ese contexto esas personas vienen a asaltarme estas personas vienen seguramente una a coqueterme el otro a rebuscarme y eventualmente uno a amenazarme entonces qué voy a hacer en ese contexto medianoche dos de la mañana las personas pueden con digamos las haches eventualmente uno con la mano dentro de la casaca haciendo un movimiento como quien agarra un arma de fuego y entonces con digamos en ese contexto la creencia de que ellos vienen a atacarme es decir a asaltarme agredirme eventualmente a lesionar varios bienes jurídicos que me corresponden porque sabemos que el robo grabado es plurio ofensivo yo lo que voy a hacer es decir bueno ya sabía yo de esto cuando el amigo que vivía por ahí cerca me invitó a su zona y ya sabía que debía ir preparado agarro yo el arma de fuego y este para que no me puedan atacar empiezo a disparar empiezo a disparar lesiono una en la pierna en el brazo porque yo sé que digamos como estudiante de derecho o como abogado si yo ataco digamos de manera desproporcionada podría irme digamos a la cárcel porque hay un exceso en la legítima defensa pero en ese contexto realizo los disparos simplemente los inhabilito y me voy pero de pronto se verifica con las investigaciones que estas personas ni tenían arma de fuego en la casaca sino que el otro tenía de repente hasta par y por eso movía sus manos dentro de los bolsillos y que estas personas en realidad no eran amigos y es más eran de un grupo de religiosos y que no no decaban a nadie o sea eran digamos de los más tranquilos de esta zona y ¿qué pasa? el creer así como cuando yo normalmente también opero con el tipo objetivo el creer conscientemente que cuando yo actúo autorizado por la norma en este caso por el derecho para defender mis bienes jurídicos involucra también un error de tipo pero se trata de este nombre error de tipo al revés es decir ya no está vinculado al análisis objetivo del tipo penal sino más bien está vinculado al análisis de la causa de justificación de acuerdo a las circunstancias de acuerdo al caso ¿era razonable entender que esta persona digamos actuaba bajo una causa de justificación o no? este es digamos si digamos en ese contexto también se habla de vencibilidad o invencibilidad es decir si para digamos el hombre medio en su caso era invencible notar que estas personas no venían a atacarla a asaltarla porque además se dirigían hacia él y de hecho de repente había cámaras de seguridad que así permiten notarlo y que los noticieros cotidianos presentan este tipo de situaciones como una situación común entonces eventualmente será un contexto de error invencible si se trata de una persona que más bien si sabe por el lugar eventualmente conocía a uno de los que se acercaban en ese grupo o pudo distinguir o pudo esperar en su momento la connotación de una situación de riesgo mucho más evidente eventualmente pudo haber haberse alejado optar otras medidas etcétera entonces eventualmente se presentará la vencibilidad o simplemente no se acogerá este error de tipo al revés pero también involucra la existencia digamos de la afirmación de una causa de justificación el análisis de cada uno de los elementos de esta causa de justificación vamos a verificar ahora si efectivamente cuáles son los elementos de cada una de las causas de justificación para verificar cuándo se configura plenamente cuándo pudiéramos actuar con error en una causa de justificación y esto es en todo caso lo que hay que tener presente ya a ver que hay una súper pregunta de Harold creo que Harold nos está planteando su caso yo le voy a pedir así como a Harold que no nos viene mucho el chat sino que hagamos preguntas un poco más concretas sí de hecho está vinculada parece que un caso más particular que la temática que estamos analizando ya Harold les pido por favor que hagamos preguntas un poquito más concretas y vinculadas a la exposición para tratar de no desfigurarnos porque de hecho el tiempo es un corto yo sé que mañana muchos tienen que ir a trabajar estudiar continuar con la vida y de hecho me gustaría quedarme también con ustedes pero digamos no nos vamos a permitir responder tampoco todas las preguntas empecemos por el análisis de cada una de las instituciones doctora Isabel empezamos por la legítima defensa José ahorita vamos despacio para analizar cada una de estas instituciones y poder en su caso explicar digamos si hay diferencia si hay relación más bien en el tratamiento de cada una de estas instituciones de hecho yo quiero empezar con un tema y antes de ingresar a cada uno que seguramente les comunico tiano a muchas instituciones no solamente en el ámbito del derecho penal sino en general de todas las disciplinas y esto surge a partir de que de que se irradia la constitución en todo el ordenamiento jurídico a ver alguna idea de ustedes a qué me refiero que involucra en el ámbito del derecho administrativo en el ámbito del derecho penal bastante más en el ámbito del derecho penal por cierto tenemos un montón de pronunciamientos pero se involucra que no haya o que haya también pronunciamientos en otros ámbitos de hecho yo tengo conocimiento no soy especialista en todas las materias pero tengo conocimiento que hay pronunciamientos en el ámbito administrativo en el ámbito laboral en el propiamente constitucional en el ámbito civil en el ámbito en el ámbito de filiación en una última sentencia donde se ha hablado del concepto de la derrotabilidad del derecho también en las sentencias del tribunal constitucional pero en general hay muchos pronunciamientos donde se ha hecho referencia a un principio que surge de la constitución que además ha sido ha ido mutando porque antes se decía que estaba en el ámbito del artículo 202 de la constitución después se hizo referencia más bien ya un contexto del debido proceso como una prohibición de arbitrariedad en el ámbito de debida motivación la legalidad no porque la legalidad sí está expresamente prevista en la constitución está en el artículo 2 a ver y es uno de los principios que tenemos siempre presentes para analizar el contexto les digo los pasos ya en primer lugar si la medida es legítima y en segundo lugar a través de tres subprincipios si la medida es lo contrario arbitrario si es proporcional muy bien Lisbeth José sí y en efecto una de las cosas que siempre se analiza en el contexto de las causas de justificación doctores y doctoras siempre es el tema de proporcionalidad y en el ámbito de la antijudicidad una cosa sí recurrente digamos una institución recurrente que siempre vamos a tener en cuenta es el contexto del análisis de la proporcionalidad a ver en la exposición del ejemplo de falsedad antes señalados y después de la ponencia si la antijudicidad se puede dar en varios escenarios de hecho estimado Walter la antijudicidad se puede presentar para empezar digamos el análisis de antijudicidad y su afirmación o negación en todos los ritos por eso es parte precisamente del estudio de la teoría del delito así que esto es susceptible en todos los delitos es mucho más recurrente en unos que otros pero sí se analiza en todos los delitos el análisis o el nivel de análisis que involucra siempre debería darse y aún cuando reitero no solamente en las resoluciones judiciales sino también en los libros doctrinarios ustedes van a verificar que no hay normalmente un estudio completo o íntegro de la antijudicidad también porque se suele pasar no se toma muy en serio digamos que otra de las características además de confluir el tema de proporcionalidad en los análisis de las instituciones de la antijudicidad es que es una cuestión normalmente de caso a caso así como la proporcionalidad o el principio de proporcionalidad es una metodología que se aplica caso a caso algo así también pasa en el contexto de la antijudicidad es decir si se afirma en el caso en concreto su existencia entonces en ese caso tendrá que analizarse y que tendrá que verificarse las particularidades empecemos por la legítima defensa que está previsto en el artículo 23 inciso 3 perdón en el artículo 20 inciso 3 del código penal que involucra la legítima defensa ya su propia nomenclatura su propio nomen iuris haría referencia a que se tiene que concebir como legítima defensa en primer lugar es una defensa digamos para empezar con los términos que se recogen el nomen iuris es decir es la la resistencia que nosotros planteamos frente a algún ataque frente a algún agravio en un caso en concreto ¿no? y lo legítimo que haría referencia que se encuentra autorizada que se encuentra protegida por el ámbito del derecho ¿no? entonces es la defensa digamos el contexto de la respuesta legítima que uno puede dar frente a un ataque entonces esto en principio ahora su definición sin embargo tienen que incluir algunos términos que involucran este concepto si yo me defiendo necesariamente es de que de una agresión de un ataque ¿no? esto es esto es en principio algo que tiene que connotarse o ponerse manifiesto pero no se trata de cualquier tipo de ataque o cualquier tipo de agresión porque evidentemente así como hay legítima defensa seguramente también habrá agresiones legítimas ¿no? lo que se denota más bien o que se requiere como primer requisito es que esta sea una agresión ilegítima de una agresión que en principio si vaya a lesionar un bien jurídico nuestro pero en principio también de una agresión ilegítima y habrá agresiones legítimas entonces a ver ¿quién me pone un ejemplo de una agresión legítima? de hecho hay varias ¿no? pero a ver una una doctores para ver los activos veo que se están acercando algunos a las pantallas agar una agresión legítima por el chat por el chat ahí mira cuando te defiendes de un arresto policial la policía nacional en la intervención ¿sí? por ejemplo el desalojo también dice ahí Rafael de Mitocayo si en efecto hay digamos digamos supuestos por el uso de la coercio o de la fuerza de parte del Estado el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado es una de las agresiones legítimas que podemos constatar ¿no? o sea y en ese contexto por ejemplo puede darse que el efectivo policial dé la orden de alto a una persona evidentemente y tal como establece también el propio código penal alguien que va a ser detenido no hace caso además si se sabe responsable no hace caso los llamados de la policía ¿no? en ese contexto ¿qué va a pasar? que esta persona en principio va a tratar de fugar bueno la policía también va a prender la persecución y lo que va a hacer es tratar de atrapar a esta persona y seguramente el que se está fugando va a tratar de utilizar los medios que se encuentren a su alcance si es puño limpio patadas palos instrumentos a veces hasta arma de fuego para seguir fugando y lo mismo los efectivos policiales van a tratar de utilizar los instrumentos que tengan en su poder seguramente podrán utilizar las varas digamos para neutralizar a esta persona si no hay suficiente las varas utilizarán armas de fuego etcétera etcétera dependiendo de cada caso en concreto pero lo que van a si como dice William Mamani el uso gradual de la fuerza en el contexto de la intervención entonces van a ir usando la fuerza para que logren neutralizar a esta persona y evidentemente cuando nosotros que hemos sido fiscales buen tiempo y hemos podido notar la intervención de muchas personas vamos a poder notar que siempre casi siempre cuando se trata de personas que han resistido su detención tienen alguna lesión ya sea porque se les puso digamos boca abajo y se les amarracó digamos haciéndolo caer ya sea porque tuvo que emprenderse cierta persecución y tuvieron que por ejemplo atajarlo ahí o porque la población también lo atajó digamos con algo de empleo de violencia ya sea porque fue producto digamos de detención en marzo de un tiroteo etcétera 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 entonces hay un contexto de agresión pero en este caso la agresión que se produce no es una agresión ilegítima sino más bien una agresión legítima o el uso de la fuerza de manera legítima para que en este caso pueda darse digamos la detención claro ahora yo hago referencia a esto desde la perspectiva de quién va a ser detenido porque evidentemente para efectos de verificar si esta persona constató o no una agresión ilegítima porque ¿qué podría decir el detenido? bueno el policía venía persiguiéndome y me estaba metiendo cabe y como me estaba metiendo cabe para detenerme lo que hice fue como me está agrediendo pues agarré mi arma de fuego agarré un palo y bueno le respondí porque me estaba agrediendo y como hay una agresión pues tengo que defenderme esto es legítima defensa para mí no no error error aquí no hay digamos un tema de este una agresión ilegítima ¿no? porque yo lo digo de parte de la persona de quien va a ser objeto de detención porque si hablamos de parte del efectivo policial aquí ni siquiera hay que analizar un contexto de legítima defensa porque el policía no va a decir pues aquí yo he obrado por legítima defensa ¿no? sino yo he obrado en cumplimiento de un deber el policía tiene el deber de detener a las personas ¿no? entonces no estamos analizando desde la perspectiva del efectivo policial sino más bien desde la perspectiva de quien va a ser objeto de detención o de quien pudo haber utilizado ahí la fuerza por ejemplo contra el efectivo policial este es el primer requisito si hay que defenderse de algo es precisamente de una agresión pero no cualquier tipo de agresión sino más bien una agresión ilegítima segundo requisito el empleo digamos de un medio racional aquí ha surgido normalmente bastante discusiones de hecho incluso ahí se ha tratado de establecer digamos modificaciones en el ámbito de derecho penal porque en algún momento se dijo bueno si se habla de un empleo digamos de una necesidad de un empleo de un medio que se resulte siendo racional habría que verificar que sea más o menos un medio de carácter proporcional no 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 aquí y normalmente entendiendo además proporcional como equitativo es como algo que sea igual si alguien viene a atacarme a puño limpio lo que tendría que hacer yo es defenderme a puño limpio si alguien viene con un palo tendría yo que agarrar un palo y defenderme con un palo eso es lo que en principio se estaba tratando de entender o confundir más bien en el ámbito de este segundo requisito y no es no es no es este digamos el entendimiento que hay que darle a la necesidad racional del medio empleado sino más bien aquí en principio el medio que se emplee tiene que ser idóneo para efectos de repeler el ataque si alguien viene con un arma blanca un cuchillo una navaja etcétera a atacarme claro si yo tengo la suerte de tener un arma blanca si yo tengo la suerte de protegerme o es más o soy un karateka cinturón negro etcétera y puedo neutralizarlo con el uso de empleo de las manos estupendo pero si lo primero que tengo yo a la mano porque ya he sufrido diversos atentados en la ruta que voy a mi domicilio es un arma de fuego que lo que voy a hacer es emplear el arma de fuego pero claro no voy a disparar a matar sino este medio que yo tengo en principio va a ser ¿para qué? para establecer un medio de defensa racional lo primero que debe es decir detente detente porque si no te disparo un tema de advertencia antes de el empleo del arma de fuego de hecho quienes se capacitan para utilizar el arma de fuego saben saben muy bien que el tema del arma de fuego es un medio preventivo antes que un medio de ataque entonces lo primero que tengo que hacer es bueno detente si veo que esta persona persiste en su ataque lo que haré pues es neutralizar esta persona es decir efectuar disparos que no sean detalles dispararle en la pierna dispararle en la mano si tengo eventualmente una buena puntería de tal manera que incluso permito que suelte el arma que iba a proceder al ataque etcétera entonces en ese contexto claro Juan Carlos dice muy bien si disparos disuasivos primero antes que efectuar disparos neutralizantes disuasivos los disparos al aire también como realizar policía eventualmente va a depender mucho del caso en concreto va a depender del caso en concreto pero si los disparos disuasivos es decir preventivos estos que van a aturdir de repente en algún momento son los primeros que pudiéramos dar pero eventualmente eso va a depender si la persona está cerca si la persona está lejos si noto cuál es el medio que está empleando para atacarme la persona que viene expresando la agresión ilegítima entonces en ese contexto y ya eventualmente si ya no tengo otro remedio pues neutralizaré a la persona dependiendo también cómo esta persona esté digamos armada o cómo esté efectuando el ataque y en ese contexto involucra analizar si el medio que yo tenía para repeler el ataque ha sido objeto de uso racional y aquí el raciocinio del uso de este medio tiene que estar vinculado al análisis no de lo que involucra un experto porque claro justo esto de lo que se está afirmando es decir de estos disparos disuasivos etcétera es lo que en principio entiende quién los efectivos policiales esto lo tienen claro entonces en el contexto de una intervención debería proceder a ser siempre así no es que vayan los efectivos policiales de frente a disparar a las personas en ese contexto no es posible tienen una formación no solamente respecto a derechos humanos no solamente para emplear sino también para el procedimiento de intervención por lo tanto aquí las personas saben cómo tienen que emplear pero esto no es digamos para todos los ciudadanos para los ciudadanos lo que se denota como una exigencia para notar si ha hecho un empleo racional es del ciudadano medio es decir del ciudadano digamos como tú como yo como cualquiera de nosotros cómo hubiera actuado esta persona en el caso en concreto si su actuación ha sido digamos razonable o en su defecto ha existido un exceso en su actuación que conlleven a la afectación del bien jurídico eso es lo que hay que entender como una necesidad racional del medio empleado a ver si me defiendo con un cuchillo y la otra persona tiene un arma de fuego y antes que me disparen los cuchillos ¿qué pasaría? reitero esto no depende necesariamente qué tipo de arma tengamos o qué tipo de instrumento tengamos para defendernos y qué tipo que tenga el otro sino más bien cuál es el empleo racional si yo con el arma blanca puedo por ejemplo inhabilitar a esta persona utilizo el arma para proceder a quitarle por ejemplo el arma de fuego le quito el arma de fuego y ahí cesa mi defensa legítima seguramente soy más hábil con el arma blanca antes que con el arma de fuego entonces bastará o se configurará la legítima defensa pero si yo por ejemplo pese ya haber anulado a esta persona digo bueno para que no lo vuelvas a hacer le doy le asesto unas cinco cuchillas más evidentemente aquí ya no se produce el contexto de legítima defensa entonces aquí hay que verificar en cada caso en concreto el contexto del empleo racional de este medio para repeler el ataque y reitero aquí en todo caso lo que involucra no solamente es el análisis del medio que estamos utilizando sino más bien de el contexto de la suficiencia vamos a llamarlo o la eficacia en la respuesta de este medio si ya neutralizo el ataque o la agresión legítima que se está produciendo ahí cesa la legítima defensa porque si yo ya después como dice Wilman me ensaño con el atacante ya excedo la neutralización lo que voy a hacer simplemente es ya no tener cabida no tener protección por la legítima defensa y en esto hay que tener bastante cuidado porque pudiera haber digamos una legítima defensa imperfecta pudiera darse una disminución de la pena conforme el artículo 21 pero en principio no es o no se configura de manera plena la legítima defensa la legítima defensa en todo caso cesará hasta el momento que neutralice y a partir de ahí en adelante se configurará normalmente el ilícito penal por el cual me están sancionando eventualmente por el cual me están procesando José Luis Castañeda Quiroz señala si el delincuente me muestra el arma para robarme si le emplea el arma lo que suelen hacer ¿no? Dicen ¿sabes qué? hoy ya me apuntan o sacan el arma y dice ya tiene suelta todo lo que tiene esto con los lenguajes coloquiales que tienen los amigos de lo ajeno entonces bueno ya ahí estoy viendo un ataque o sea no necesariamente el ataque tiene que involucrar que aquel dispare ya estoy verificando un ataque a mi bien jurídico notemos el tema de bien jurídico no tiene que ser entendido y esto a veces ocurre como el contexto del ataque necesariamente a la integridad o a la vida el ataque tiene que denotarse en el concepto amplio del derecho penal por eso que justamente hacemos referencia que esto se presenta en todos los delitos y es evidente que los delitos contra el patrimonio lo primero que no se va a hacer es atacar a la vida o integridad puede darse no estoy diciendo que no pero normalmente aquí el ataque se produce contra el patrimonio y eventualmente si hay el contexto del empleo del arma de fuego que es un tema de amenaza también hay un riesgo hacia la vida o la integridad de la persona entonces aquí ya podría hacer uso de la fuerza para efectos de repeler este ataque si yo tengo también un arma de fuego trataré de contestar claro pasa como os plantea fue yo de Colona que muchos muchos de esos asaltantes tienen armas digamos de réplica o falsas y no son armas de fuego reales ¿qué pasará ahí? pues lo que les había explicado hace un momento el error de tipo a revés ¿no? que yo creo que estoy actuando en legítima defensa porque evidentemente estoy viendo que mi vida está poniéndose en riesgo porque en su momento ya están atacándome plurioofensivamente también el patrimonio en ese caso entonces lo que yo hago es repeler me voy a decir un momentito a ver muéstrame tu arma es de verdad es de mentira es digamos algo improbable algo ilógico es algo que tengas una capacidad de convencimiento y posibilidad de constatar en el momento además es un experto en armas seguramente este podrá algo irse en su caso ¿no? pero digamos normalmente esto no pasa entonces en ese contexto es lo que se presenta esto del error del tipo a revés ya no estamos hablando del error de tipo en la configuración del hecho ilícito sino más bien en la creencia de que actuamos bajo el amparo bajo el paraguas de la causa de justificación ¿no? el tercer requisito si se trata legítima defensa evidentemente es decir si me defiendo de una agresión ilegítima lo que tiene que darse es que no haya yo iniciado la agresión o no haya provocado yo la agresión el tercer requisito por lo tanto es la falta de provocación suficiente no es que yo voy pronto agrego esta persona y esta persona para repeler más bien utiliza otro medio y me hace un disparo en la pierna y digo no pues bueno como me disparaste bueno ahora sí agarro mi arma entonces entonces ahí ya no hay un contexto de legítima defensa porque el ataque inicial lo ha efectuado quien arguye tener o hacer uso de esta legítima defensa por lo tanto ahí no hay posibilidad tampoco de encontrar amparo en la legítima defensa hay excesos en la legítima defensa y por lo tanto este podría darse el contexto del exceso claro que sí de hecho ya no estarían parados en el artículo 20 sino más bien en el artículo 21 entonces digamos la causa simplemente incompleta para efectos de sancionar eso ya es venganza sí Juan Carlos Guari aunque digamos el contexto de venganza involucra a veces una reflexión mucho mayor un ejemplo clásico es cuando de pronto llega a la casa un familiar y dice oye sabes que los del barrio en la esquina me han me han dado una golpiza de digamos para para recordarme todo el año o sabes que los los muchachos de la esquina que estaban tomando creo que le faltó dinero y y me han quitado el celular entonces que hace la familia digamos este tipo de familia además que es este una familia amplia o ampliada entonces dicen bueno ¿cuántos somos en la familia? normalmente tenemos un equipo de fútbol somos seis vamos todos juntos o sea respetar en este caso vamos a hacer digamos que no se vuelva no vuelva a ocurrir y van y agarran a quien quitó el celular o agarran al grupo de personas a quienes habían agredido es más a veces piden apoyo a los vecinos vamos a poner acá y los empiezan a agredir recuperan ciertamente el objeto que ha sido sus traídos y se trata de un latrocinio y en ese contexto dice bueno ¿por qué han hecho eso? es que lo que pasa es que le habían robado a él entonces nosotros en su legítima defensa emocionó eso ya no involucra un contexto de legítima defensa porque hay un concepto además que no lo hemos incorporado como requisito pero hay que tener presente y esto para distinguir lo que dice Juan Carlos Guariquispec el tema de venganza que la agresión ilegítima sea actual ¿ya? este término de actual lo hemos incorporado y es bueno que ya has señalado esto Juan Carlos es importante porque si ya se da digamos un contexto de solución en el tiempo es decir ya no es en el mismo lugar por ejemplo me agredieron hoy digamos por el restaurante yo sé que después del restaurante se está yendo del trabajo le espero en la puerta de trabajo para darle la tunda en ese caso ya no hay hay una solución de espacio que no involucra que me estoy defendiendo o lo mismo del tiempo esta persona me ha agredido en este momento en esquina yo vuelvo a la misma esquina donde esta persona está pero vuelvo después de una hora vuelvo con mis familiares amigos con los vecinos etcétera para supuestamente defender esto no es posible en estos casos entonces la agresión ilegítima también tiene que ser actual sí muy bien Juan Carlos bastante preciso el contexto de la inminencia también de hecho esto sí es un tema ya propio del contexto de la concepción de una agresión ilegítima Cristian Michel Guaman Lisa pregunta tiene que ser el instante sí evidentemente tiene que ser una respuesta inmediata a esta agresión estimado Cristian segundo segunda causa de justificación que analizamos esta noche el estado de necesidad justificante a ver Lilian buenas noches ayuso de una sentencia de tenencia que indica que en mi visita se acerca a domicilio uno de los padres y otro decide no dejar ver los hijos y orgulle una medida de protección de no dejarlos ver como legítima cuál debe de progresar en principio ahí no hay un tema de legítima defensa porque para que exista legítima defensa reiteramos debiera haber una agresión ilegítima aquí no hay salvo el supuesto digamos de una persona por ejemplo que quiera atentar digamos contra la patria potestad es decir yo este digamos voy a a las visitas habituales de las que además tengo autorización y no me dejan ver a mi hijo entonces en ese supuesto que hago este espero a la hora de salida del colegio me los llevo y atento contra la patria potestad que tiene una pareja digamos Lilian para ponerlo digamos en ese en ese contexto y claro aquí seguramente podrá establecerse la configuración de un hecho ilícito pero claro la pareja dirá bueno sí pues este yo sí sé que ya tiene la patria potestad yo sé que no me corresponde llevármelo así pero lo que pasa es que ya simplemente no me dejaba tener pues tentarle el futuro de mi hijo por lo menos cumplí con mi régimen de visitas ahí no habrá un tema de legítima defensa seguramente habrá la actuación de virtud de un derecho no es un derecho de convivir o tener una relación paterna filial en su caso y eventualmente con la utilización de un juez no entonces ese es otro supuesto pero digamos que es lo que más se acercaría Lilian a lo que has planteado a ver en una casación delincuente se ha metido en segundo piso y está en primer piso señalan habría legítima defensa dependiendo reiteramos Renzo habría que verificar si el atentado únicamente es para efectos de violación de domicilio creo que lo que involucraría es como el propio tipo penal señala es convenir a esta persona abandonar el domicilio para efectos de hacer respetar digamos en este caso la digamos la intimidad que involucra el domicilio si no requiere eventualmente hay si hacer empleo de la fuerza que involucraría en su caso incluso el ejercicio de un derecho porque es el tema de defensa posesoria por ejemplo que suele pasar en este tipo de circunstancias para efectos de sacar a una persona de mi domicilio de mi posesión eventualmente entonces habría que notar en cada caso en concreto y claro no involucra no parece razonable que apenas ingrese a mi domicilio yo emplee el arma de prueba salvo que se trate evidentemente de una persona que me estoy notando sé que esta persona está viniendo eventualmente a agredirme etcétera habría que analizar reiteramos de acuerdo al caso en concreto a ver ¿qué diferencia hay entre legítima defensa en un proceso de usurpación con la defensa posesoria? pregunta a ver así como existe en el ámbito del derecho penal autorizaciones para configurar hechos ilícitos reiteramos este no es el único ámbito donde existen digamos autorizaciones no solamente todas las autorizaciones para configurar delitos se encuentran en el ámbito del código penal sino que se encuentran en todo el ordenamiento jurídico ¿ya? pero que involucra en principio la legítima defensa el repeler un ataque que se va produciendo en este caso una agresión ilegítima contra mi persona eventualmente un bien es en este caso que me corresponde ¿no? cuando se hace referencia a una defensa posesoria estoy hablando en principio de una autorización legal que involucra o que me autoriza a mí en su caso defender la posesión del cual estoy haciendo uso en este contexto podría darse si por ejemplo se trata esto por ejemplo para hablar de un delito de usurpación si por ejemplo se trata de personas que están tratando de usurpar mi propiedad y lo que puedo hacer en ese momento es defender y evidentemente cuando se trata de usurpación dependerá mucho del caso porque la usurpación puede ser con violencia contra las personas contra las cosas etcétera ¿no? entonces evidentemente también si hay violencia yo también podré defenderme con el uso de la fuerza etcétera podría argumentar legítima defensa pero en su caso digamos también el código civil establece que en estos contextos teniendo yo la posesión puedo defenderme claramente mediante lo que se denomina la defensa posesoria y aquí si yo concurro en el ámbito del derecho penal podría afirmar en su caso que estoy actuando en virtud a un derecho es decir una facultad que me establece la propia normatividad civil digamos esto para argumentar en principio ¿no? en segundo lugar lo que involucra en este caso la defensa posesoria es la existencia indiscutible del derecho de posesión en quien ejerce esta defensa posesoria distinto al contexto de la legítima defensa porque claro yo puedo ser por ejemplo el digamos el usurpador por ejemplo estoy dando ideas para ver cómo nos defendemos en un caso en concreto pero puedo ser un usurpador pero ingresado a este domicilio porque en su momento este domicilio estaba abandonado ya tenía buenos años y la verdad yo estoy necesitado de un domicilio e ingreso y de pronto cuando ingreso a la semana viene una persona a querer desalojarme dice que es el propietario y empieza a emplear violencia yo lo que hago en ese contexto que es es defenderme de la agresión que se está produciendo contra mi persona ahora yo estoy defendiendo un derecho de posesión en principio yo de repente ni tengo derecho de posesión respecto a ese inmueble entonces aquí ya no hay un contexto de defensa posesoria sino solamente podría darse un supuesto de legítima defensa algo así como para poner un ejemplo mi estimado Tocayo en lo que corresponde a una distinción entre legítima defensa y la defensa posesoria la defensa posesoria en principio requiere comprobarse la existencia del derecho de posesión pero a su vez involucraría concurrir aquí en virtud de la autorización o actuación en virtud de un derecho ¿no? Bien a ver vamos a adentrarnos un poco más en el tema de en el tema de la sustracción de la patria potestad si no te dejan ver si existe una agresión ahí creo que más hay un tema de incumplimiento de las obligaciones y podría denotarse su ejecución vía civil no necesariamente aquí hay una agresión ilegítima ¿no? porque que agresión ilegítima involucraría en ese caso de hecho en el ámbito de una afectación bien jurídico directo no hay si el perro mata yo creo que aquí ya estamos ya bastantes bastantes creativos Mario hay una una ley yo recuerdo sobre esto todavía discutimos allá por el año 2005 2006 cuando se planteó este tema de los problemas de Rottweiler y ataques pero y ahí creo que estamos ya un poco más creativos en ese contexto hay un tema de responsabilidad civil no hay no hay posibilidad de establecer una actuación o la sanción de una persona porque definitivamente aquí no se presenta el contexto de la actuación dolosa de quien es propietario del cambio evidentemente pasemos doctores y que las siguientes preguntas estén vinculadas al estado necesidad justificante porque si no no nos alcanza la noche ya en el estado necesidad justificante y sobre esto adelantamos en la sesión del día viernes se da una situación de peligro entre dos o más bienes jurídicos que ingresan en conflicto habíamos señalado necesariamente la existencia de un conflicto entre dos o más bienes jurídicos pero aquí hay que estar atento al contexto de de este conflicto en principio en principio se tratan de dos bienes jurídicos que tienen distinto valor distinto valor eso en principio en segundo lugar involucra siempre el sacrificio del bien jurídico que tenga menor valor yo recuerdo haberles dado en ese momento el ejemplo de digamos el salvavidas que puede ser un bombero que puede ser un vecino que puede ser cualquier persona que ingresaba a un domicilio estaba produciendo un incendio rompía las puertas rompía los bienes y atentaba contra el patrimonio de una determinada persona ajena para efectos de salvaguardar la integridad de la vida de otras personas eventualmente incluso de otros seres ¿no? entonces aquí hay digamos la salvaguarda de bienes jurídicos mayores el mismo supuesto en el contexto también de digamos de los otros casos ¿no? el de la vida había un ejemplo clásico cuando digamos hay un conflicto entre la vida de la madre y el hijo yo no sé cómo están estos supuestos de preclamación por ejemplo unos que siempre eran o estos incompatibilidades sanguíneas que son muy raros pero se presentan también donde la sola existencia del embarazo representa una amenaza cierta normalmente para la muerte de la madre ¿no? de las causas de mortalidad en este caso ¿cómo se dice? mortalidad materna creo que es ¿no? de las embarazadas en estos supuestos y entonces en ese contexto habría que pensar seriamente si hay necesidad de sacrificar la vida del concebido en este caso se notaría con un bien de menor valor en relación a la vida de la madre que en este caso es una vida totalmente realizable ¿no? una vida expectativa que no se sabe si tiene viabilidad o no y en su caso de vida de la madre evidentemente aquí lo que siempre se tiene que verificar es el contexto ya de proporcionalidad pero en estricto senso es decir primero verificamos como es el sacrificio siempre de un bien jurídico de menor valor ya estamos hablando de intereses constitucionales por lo tanto hay que efectuar un análisis de proporcionalidad y en el efectuar un análisis de proporcionalidad involucra denotar primero si la medida es decir el ataque a ese bien jurídico resulta siendo en este caso idóneo para salvaguardar el otro bien jurídico de mayor valor en el caso en concreto su principio de idoneidad su principio de necesidad hay que verificar si esta afectación al bien jurídico de menor valor es el único medio en su caso o si existen otras alternativas por ejemplo en su momento esto de la incompatibilidad del embarazo con la vida de la gestante era digamos un problema recurrente y de hecho todavía lo es en muchas partes del interior del país pero en muchos lugares ya donde las ciudades o las urbes son bastante desarrolladas se notan que existe posibilidad de establecer no solamente tratamientos sino incluso de realizar operaciones por ejemplo como la cesárea y viabilizar la vida del concebido con incubadoras etcétera entonces hay formas eventualmente de paliar este tipo de situaciones entonces ahí se tendrá que notar si existía esta era la única alternativa para salvaguardar el otro bien de mayor valor o si contrariamente existían otras alternativas que involucraban en su caso no afectar el bien jurídico de menor valor entonces esto su principio de necesidad y después viene la proporcionalidad en sentido estricto que hay que sacrificar este bien jurídico de menor valor en la medida estrictamente proporcional no es que por ejemplo hablábamos de la afectación al patrimonio yo quiero salvar de digamos de probable asfixia por ejemplo a un menor de edad esto es un caso son casos habituales además que a veces los padres con un tema de irresponsabilidad no saben etcétera dejan a sus menores hijos durmiendo en sus vehículos y de pronto pasan determinadas horas y existe riesgo de que estos menores por ejemplo puedan morir en el vehículo ya sea por el calor agresor etcétera que pueda haber en ese contexto entonces las personas que hacen tienen que romper la luna de parabrisas para vivir de vehículo y salvar a estas personas esa es una afectación al patrimonio para efectos de salvaguardar la integridad de los menores pero claro esto esta sería una medida estrictamente proporcional lo desproporcional sería además de romper una luna este eventualmente romper todas las demás lunas y decir bueno mira la verdad que el tema es el calor está abrazador por lo tanto yo no quería llevarme la menor pero por efecto de que esté bien no solamente romper la luna o rompí una luna para salvarla sino para que entre digamos el suficiente aire esté suficientemente ventilado rompí todas las seis lunas la parabrisas delantera trasera todas las demás y en su contexto en ese caso para lograr una mayor ventilación digamos por poner un ejemplo en ese caso y entonces en ese supuesto evidentemente estamos hablando de una intervención que es ya desproporcional que excede el contexto del estado de necesidad justificante en el caso en concreto ¿cuál es digamos normalmente la problemática que se presenta en estos supuestos? la problemática que se presenta normalmente es cuando se tiene que definir a veces cuál es el bien jurídico que tiene mayor y menor valor porque claro si yo hago referencia a la vida y después digo ¿sabes qué? voy a afectar la libertad de una persona para salvar la vida evidentemente pudiera resultar siendo razonable ¿no? entonces aquí hay digamos un supuesto que pudiera solucionarse digamos de alguna manera fácilmente pero hay digamos determinados contextos donde esto no es tan claro ¿no? y por ejemplo había varios casos entre libertad de expresión el honor de la persona un supuesto notorio otros por ejemplo casos cuando está en riesgo la integridad física de una persona y el derecho por ejemplo a libertad de creencia ¿no? esto de los testigos de Jobá creo que es digamos ellos o del séptimo día que no aceptan las transfusiones y los médicos dicen ¿sabes qué? si no se hace transfusión si no se hace operación simplemente va a perder la pierna el ayuntamiento de integridad dice bueno con nuestras creencias religiosas es preferible que pierda la pierna a que se invada digamos con sangre ajena y por lo tanto crece en pecado en su caso entonces va a haber siempre dificultad en denotar o verificar cuál es el bien jurídico de mayor valor en algunos contextos y ahí digamos va a ingresar una gran dificultad ¿cómo se ha superado esta dificultad en algunos casos? distinguiendo bienes jurídicos de carácter individual evidentemente cuando se cerra la frenencia bienes jurídicos vida integridad estos van a tener mucho más valor frente a bienes jurídicos de carácter colectivo no salud pública seguridad pública etc entonces esto por ejemplo podría ser una alternativa otra alternativa es cuando estos bienes jurídicos son mucho más concretos frente a bienes jurídicos que son abstractos ¿no? el tema de la vida por ejemplo frente al contexto de la libertad de creencia ¿no? la libertad de creo presión de conciencia etc ¿no? entonces pero así como hemos señalado desde un principio en la exposición de esta noche esto se va a dar siempre en cada caso en concreto es un análisis de caso a caso así que vamos a verificar y vamos a anotar en cada caso si es posible establecer la concurrencia de una causa de justificación si hay exceso en el uso de la causa de justificación dependiendo de cada caso en concreto dice preguntas sobre el particular Ruli dice en el caso de una mujer violentada que pide agrícitos ayuda y se tiene que ingresar al domicilio de manera que para salvaguardar la vida ¿es posible? supongo que esa es la pregunta Ruli claro que sí totalmente totalmente si en su caso hay una persona que está solicitando un auxilio que hay que ingresar a auxiliar de esa persona claro si eventualmente los llamados de auxilios evidencian son notorios de que efectivamente correría eso porque hasta llamar a las autoridades policiales etcétera pudiera haber de repente un desenlace fatal esto es habitual la verdad que más bien es poco habitual o sea si alguien es asaltado en las vías públicas y no solamente para hablar de los recintos domiciliarios lo que hace la gente es tener bastante más bien apatía no somos empáticos con los problemas de los demás y no nos hacemos mucho problema no queremos intervenir y en el mejor de los casos solemos llamar a las autoridades entonces es posible pero no es tan cotidiano a ver Fernando muy bien complementando lo que ya se ha dicho que hay ciertos bienes jurídicos cuya relevancia o mayor valor pudieran ser notorios como el caso de la vida se ha roto lo de los bomberos es un ejemplo que ya se ha dado muy bien Ruli nuevamente y Lisbeth dice a ver en algunos casos los autores de robo le dan comisión de dicho del delito por una cuestión de necesidad si en efecto esto es por ejemplo de los delitos contra el patrimonio pero también por ejemplo yo estoy en la zona de Yecucho es una zona donde tiene alto movimiento el tráfico ilícito de drogas y claro las personas que están involucradas en el tráfico ilícito de drogas dicen que lo hacen por necesidad porque les permite conseguir dinero y es más de manera mucho más rápida oportuna y a veces que incluso les permiten paliar esos problemas que van contra la salud de sus familiares es evidente aquí el contexto no puede estar vinculado un estado de necesidad justificante porque el estado de necesidad justificante así como también pasa con el contexto de la constatación de la agresión ilegítima tiene que estar vinculado a una situación de peligro actual actual aquí hay que tener presente este término actual o sea la situación de peligro para efectos del estado del estado de necesidad justificante tiene que ser actual bueno el hombre seguramente que va a cometer un latrocinio y tiene un estado de necesidad pero el estado de necesidad es un estado de necesidad constante y de hecho bajo esta lógica sino cualquiera tendría justificación para robar las personas que son de menos recursos tendrían toda la autorización para robar en el estado de necesidad o para cometer la lista de drogas por ejemplo entonces esto no está vinculado en segundo lugar eso es en principio en segundo lugar es evidente que esto no pasa por un estado de necesidad justificante porque lo que hay que denotar es que sea el único medio para salvaguardar el bien jurídico de mayor valor y vamos cometer delitos doctores doctora Lisbeth cometer delitos no es el único medio para salvaguardar si se adquiere en este caso la salud el bienestar de las personas no hay que trabajar hay que trabajar en esos supuestos y entonces no puede darse esto como una causa de justificación de ninguna manera seguramente para determinar la pena conforme dice el artículo 45 de nuestro código penal tendremos en cuenta estas digamos estas condiciones personales de la gente del delito que esto es un principio de solidaridad del derecho penal y de humanidad de las penas pero no es una causa de justificación si para graduar la pena pero no como causa de justificación Rafael dice las personas que no se quisieron quisieron vacunar por COVID inclusive hicieron marchas la autoridad de salud pudo basarse en ello para las vacunas no sé si basarse en ello para vacunas para vacunarlos obligatoriamente quizás sea la pregunta no entiendo muy bien la pregunta Rafael pero en todo caso el digamos vacunar en principio no es un delito entonces habría que verificar aquí cuál sería la conducta delictiva en ese caso bien pasemos doctores porque ya nos queda poco tiempo está interesante todas las preguntas y espero que sea interesante toda esta conversación que vamos teniendo pero ya se va acercando la hora de nuestro cierre lograr por disposición de la ley en cumplimiento de un deber o en ejercicio legítimo de un derecho ya hemos hecho ya algunos ejemplos sobre este sobre estos supuestos ya hay autores que ciertamente tienen la posibilidad de aplicar en estos casos condiciones de supuestos de antijurisidad de hecho más bien hacen referencia a que existe una causa de atipicidad porque quien obra por disposición de la ley en cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho en principio en principio señalan que no generan ningún incluso en el tiempo actual en el estado actual en principio señalan que no generan ningún riesgo prohibido porque precisamente el riesgo se encuentra permitido es decir yo voy a actuar por disposición de la ley efectivo de desalojo y es más con uso de la fuerza destruyo viviendas sacamos a la fuerza a las personas y todas sus pertenencias y estoy actuando por disposición de la ley juez secretario que se ve en ese contexto un desalojo actúan por disposición de la ley aquí habrá delito se señala que no porque en principio aquí no hay ninguna generación ningún riesgo prohibido aquí hay una autorización de la norma y por lo tanto esto cae fuera del ámbito de lo típico es totalmente razonable esta concepción de hecho es lógica y coherente dentro de la concepción bipartita de la autoridad del delito es decir donde se concibe el hecho como punible esto cae fuera del ámbito de competencia de la norma y por lo tanto no es imputable objetivamente en el contexto de un cumplimiento de un deber efectivo policial que va en una persona en marroca y evidentemente para neutralizar utilizado algo de violencia también se señala que no hay un contexto de configuración del índice penal de hecho si nosotros notamos la casuística difícilmente una persona que ha sido detenida en esas circunstancias suelen plantear denuncias contra los efectivos policiales para que se les sancione por faltas lesiones o lo que fuera el resultado lesivo que se hubiera producido y es que se empieza a negar se señala el contexto de tipicidad porque precisamente aquí no hay ninguna generación de riesgo prohibido sobre ese particular parece que es mucho más adecuado desde nuestra perspectiva entonces negar el contexto de la anticuricidad material y si quieren verlo desde la perspectiva funcional la ausencia de imputación objetiva antes que hablar de un contexto de tipicidad propiamente que esto digamos cuando se hace referencia a una tipicidad en estricto senso porque evidentemente se configuran todos los elementos del tipo penal pero lo que se está negando más bien es la o la afectación del bien jurídico protegido o la posibilidad de establecer que esta descripción típica que se ha visto realizada con la conducta involucre la generación de un riesgo prohibido entonces por ahí quizás va a resultado de hecho creo que esta ha sido más bien la propuesta del doctor Luis Miguel Bramón Arias Torres y por lo tanto tiene que denotarse en este contexto de interpretación que se efectúa últimamente quien habla sobre este particular es el doctor José Antonio Carollón quien da a entender que este es pese a encontrarse como una causa eximente pese a analizarse dentro de dentro del rubro de lo que involucra la antijudicidad es un contexto de imputación objetiva en estos contextos o sea así que este es un supuesto que habría que analizar si se requiere reitero un análisis mucho más dogmático mucho más exquisito en este tema pero si no vayamos más bien a verificar dentro del concepto de antijudicidad formal cuáles serían los requisitos para que en el caso en concreto estos supuestos se configuren en primer lugar cuando se hace referencia a la existencia de una disposición de la ley o el cumplimiento de un deber es porque en principio hay que denotar una autorización jurídica expresa es decir aquí la autorización legal o la autorización normativa si la facultad que establece la norma tiene que estar establecido claramente en una ley por lo tanto aquí si yo quiero argumentar un supuesto ya en la disposición de la ley queda claro pero en el contexto del deber tiene que verificarse si hay alguna norma autoritativa ya sea de origen legal o de origen reglamentario administrativo que en principio haya permitido la ejecución de esa conducta que podría alindar con lo delictivo entonces eso en principio en el caso del ejercicio legítimo de un derecho por ejemplo el derecho de corrección que tienen los padres hay que denotarse que en estos supuestos se traten de criterios razonables del ejercicio de este derecho porque claro así como en el ámbito del derecho civil se establece claramente que no existe abuso de derecho en el ámbito del derecho penal también lo que se denota es parámetros precisamente de proporcionalidad en principio de esta limitación de que mi ejercicio de mi derecho digamos termina ahí donde comienza el derecho de los demás ese es un un principio general del derecho pero adicionalmente que cuando yo ya tengo una injerencia en el derecho ajeno que precisamente estoy ejerciendo legítimamente mi derecho y cuando cometo o configuro la tipicidad de un de un hecho entonces evidentemente ya tengo una injerencia en el derecho ajeno cuando existe esta injerencia en el derecho ajeno tiene que darse una actuación proporcional en este sentido y el derecho por ejemplo a corrección de los padres es un clásico yo puedo decir bueno sabes que hijo no has hecho tus deberes no has hecho tus obligaciones no habías hecho caso en determinadas circunstancias y por lo tanto te quedas sin salir con tus amigos te quedas en la casa te vas a tu habitación no vas a tener tu mesa etcétera lo que sea y ahí el hijo podría decir bueno me están privando de mi libertad no me dejan salir a jugar con mis amigos vamos ahí digamos más allá de la posibilidad seguramente hasta risible de establecer un secuestro un derecho totalmente legítimo de los padres de corregir y aquí por eso miren dado dada la poca probabilidad que existe de que se pueda plantear una denuncia una investigación en estos supuestos de arrestos en estos supuestos de correcciones de padres etcétera dada que existe esa poca posibilidad y más bien también se denotan que no hay tampoco conductas que se generan como riesgosas para los bienes jurídicos entonces aquí se hace referencia por eso con total razón de que las conductas no serían imputables objetivamente ya entonces esto digamos para tenerlo siempre presente porque de hecho así también se plantea en la casuística cuando se requieren sobreseguimientos ya a ver vamos a las preguntas sobre este aspecto a ver ya se han inventado varias voy a voy a ir a ver con quienes están participando por primera vez José Luis dice por disposición de la ley los periodistas cuando mencionan libertad de expresión pero tocan temas de vida íntima de las personas cómo se configura ahí no ahí ya no estamos hablando por disposición de la ley porque es evidente que aquí no sé es el supuesto más bien ahí se da en el cumplimiento de un deber cuando se trata del deber de informar por ejemplo en el caso de los noticieros y que además tiene como correspondencia el deber de veracidad no solamente es informar sino informar lo que corresponda a la verdad esto en el caso de los periodistas pero en el caso de los comentaristas digamos estos que hacen además análisis comentario etcétera está el contexto de libertad de expresión pero de igual manera en el contexto de libertad de expresión se encuentran parados y pudieran no ser susceptibles cometer un delito cuando estos precisamente estén digamos respetando el contexto de los derechos de los demás porque la libertad de expresión no ampara reiteramos el abuso de derechos es decir esto de que bajo mi libertad de expresión yo pueda dañar honras ajenas difamar injuriar atribuir comisión de determinados delitos entonces en ese supuesto por muy derecho que exista libertad de expresión de una persona en principio en estos contextos no encuentran paro como una causa de justificación y contrariamente podría ser susceptible de sancionarse la configuración de algún ilícito en estos casos entonces habría que tener en cuenta estos contextos doctor para denotar que más bien aquí hay un supuesto de ejercicio legítimo de un derecho en esos casos Ulises que también pregunta por primera dice cuando observas que a tu hermana le están golpeando a su esposo y tú intervienes y para repelerlo tienes necesariamente que golpearlo porque también está agresivo contigo o sea de alguna causa eximente claro se trata de legítima defensa mi estimado Ulises en el caso de la legítima defensa se trata evidentemente de la agresión legítima que se puede producir directamente contra uno o puede ser también el contexto de bienes jurídicos de terceros cercanos bienes jurídicos cercanos en todo caso a ver Fernando no entiendo bien la pregunta en todo caso la primera intervención la segunda dice ¿tú usas la fuerza en el cumplimiento de un deber como testigo es abusivo y desproporcional cuando no se cumple con las notificaciones en estricto? no sé si te refieres este contexto de conducción de grado fuerza pero evidentemente si lo conducen de grado fuerza existe el orden judicial existe la notificación existe la falta de concurrencia justificada que evidentemente se está actuando más que en ejercicio de un deber que pudiera ser el argumento de la policía se trata por disposición de la ley ya en esos casos bien doctores a ver vamos a terminar con la sesión de ahora tenemos dos más que nos quedan nos quedan cuatro minutos y terminamos la obediencia jerárquica se admite dentro de la función pública y sobre todo en el ámbito de las fuerzas armadas y policiales en el caso de la audiencia jerárquica vamos a notar al principio que hay normalmente instituciones que tienen relaciones de subordinación o la policía digamos el contexto de la fuerza militar la fuerza naval etcétera hay contextos donde hay relaciones de subordinación y por lo tanto cuando se incurre a veces en algunos delitos sobre todo en contextos de establecimiento de acciones disciplinarias pudiera darse el establecimiento de una causa de justificación sin embargo también hay que tener en cuenta que el contexto de estas órdenes que involucran la obediencia jerárquica en principio tienen que tratarse de una orden de carácter obligatorio esto que a veces suele darse digamos en este ámbito privativo como dice que se cumplen las órdenes sin duda sin murmuraciones no un tema así no sé si es este el supuesto pudiera darse en principio en segundo lugar digamos además de la subordinación y la orden obligatoria esta audiencia jerárquica y como tercer requisito en todo caso tiene que ser una orden de carácter lícita es decir en este contexto el sujeto que cumple la orden tiene que tener o por lo menos no tiene que tener conciencia de que su actuar sea uno de carácter ilícito porque precisamente el cumplimiento y esto ustedes van a notar en los estudios de la autoría en aparatos organizados de poder sobre todo en esos aspectos van a notar que en el contexto de una orden claramente ilícita o por lo menos evidentemente ilícita no se ampara tampoco esta causa de justificación esto este ejemplo de los disparos en el muro de Berlín precisamente resulta siendo un claro ejemplo ahí habían mandos es decir los generales etcétera habían dispuesto que quienes ejercían las guardias de vigilancia en los muros de Berlín efectuaran disparos a quienes pretendían pasar del estado oriental desde Alemania oriental hacia Alemania occidental entonces las personas evidentemente que estaban en el muro de Berlín muchos de ellos cuando verificaban ese tipo de situaciones realizaban disparos y mataban a las personas que estaban cruzando el muro y en ese contexto es que muchos fueron procesados personas que efectuaban este tipo de disparos y lo que han argumentado precisamente en ese contexto era una obediencia jerárquica claro y había un supuesto de relación de subordinación habían órdenes obligatorias que había que cumplir pero aquí no se cumplía tercer requisito que se tratara de una conducta claramente ilícita ¿no? porque claro se tratan de supuestos que sí pueden tener cierto contenido ilícito pero digamos si se trata de un supuesto en ese contexto en orden claramente ilícita evidentemente no se establece la sanción hay una corrección por favor en lo que se establece en la diapositiva para efectos de establecer este tipo de situaciones otro de los supuestos doctores y para tener en cuenta el tema de consentimiento de la víctima también es una causa justificación hay bienes jurídicos que son disponibles ¿no? yo sabes que mira me encuentro en la calle y de pronto quieren digamos sustraerme el celular y yo sabes que mira te veo necesitado te veo necesitado no necesitas emplear ninguna violencia o amenaza voy a colaborar contigo más no me voy a resistir al ataco sino contrariamente te voy a decir mira yo no tengo dinero ahorita vamos a sacar el cajero y yo te voy a donar una parte de la se trata de disposición ahí por ejemplo de un contexto de patrimonio si evidentemente ya pasa el contexto coactivo es decir de empleo violencia o amenaza sino más bien una disposición de patrimonio evidentemente aquí ya no se da el contexto de la configuración del hecho ilícita ¿no? porque precisamente hay una autorización para rectación de bien jurídico pudiera darse esto en el caso de atentados contra patrimonio pudiera darse con el contexto de violación de domicilio porque claro el caso por ejemplo de la persona que trataba de arriesgobardarse en un domicilio ingresó sin autorización y de pronto la persona que le dice ¿sabes qué? mira no te preocupes sé que has ingresado sin autorización has allonado a mi domicilio pero sé que también por lo que me estás comentando has sufrido un supuesto riesgo no te preocupes quédate acá las horas que necesites es más nos tomamos un café vemos las noticias o tengo cámara de seguridad vemos a que estas personas se elejen o llamamos un padrullero y te quedas entonces hay un tema de consentimiento para efectos de que digamos se deje sin efecto o se justifique más bien en su caso la configuración del hecho ilícito esto reitero en tanto se trata de bienes jurídicos de libre disposición hay bienes jurídicos que no son de libre disposición por lo tanto no puede darse consentimientos válidos casos por ejemplo como el tema de la vida digamos supuestos expresamente previstos por ejemplo en el caso de trata de personas que así haya digamos consentimiento de la víctima para ser explotada tampoco corresponde entonces hay supuesto que no corresponde establecer ninguna autorización sin embargo pese a ello hay grandes discusiones en el contexto de la doctrina el tema de los homicidios piadosos por ejemplo es uno de ellos en el caso de los atentados contra la vida hay ahí posibilidad de establecer o no un contexto de justificación la norma pareciera que nos da una especie de respuesta parcial porque el homicidio piadoso es un homicidio atenuado entonces no dice bueno el bien jurídico vida es indisponible pero reconozco que en la realidad hay supuestos en los cuales las personas pueden y quieren disponer de su vida porque realmente es una bien insoportable por lo tanto hay que permitir este tipo de situaciones o por lo menos paliar este tipo de situaciones entonces aquí sí hay digamos supuestos como estos que pudieran conllevar hay un una modificación digamos esto ya es posterior en el artículo veinte once cuando se autoriza personal de las fuerzas armadas y policía nacional que permite su deber y el uso de armas de forma reglamentaria causan lesiones o muertes no había necesidad y en esto es casi unánime la doctrina de incorporar un inciso para establecer este tipo de causa de justificación porque en principio se trata de una causa de justificación que existe es decir el cumplimiento de un deber una persona que obra en el cumplimiento de un deber quizás lo que ha pretendido el legislador es hacer énfasis en lo que suele darse en la realidad que muchas personas que por intervenir en ejercicio de cumplimiento de su deber pues van lamentablemente a prisiones cuando en esos supuestos además de no hacer uso excesivo de las prisiones preventivas debería tenerse en cuenta y en todo caso atenderse a que pudiera concurrir causa de justificación y bajo esa perspectiva de notarse esto evidentemente dejando de lado el tema de los excesos porque finalmente este no es un contexto de causa de atipicidad sino más bien reiteramos un contexto de causa de justificación y por lo tanto tiene que establecerse así en cada caso doctores se nos acaba se nos acabó la hora Reader cuéntame cómo estamos excelente doctor estimados participantes pueden levantar su manito y encantados nosotros en poder activar sus audios pero que sean pertinentes al tema por favor y ser breves para que también los demás participantes puedan intervenir no casos particulares porque nuestro maestro es magistrado doctor Neyser muy buenas noches y a nuestros amigos de Facebook Live dejen su número para nosotros compartirle todos los links de nuestras capacitaciones como es Sudiápolis siempre brindando a todos nuestros participantes acceso exclusivo doctor Neyser muy buenas noches adelante Neyser Pino vamos buenas noches la pregunta es concreta si en el caso que una persona coge un celular del suelo que se le ha caído a otra persona esta persona lo entrega a otra persona y en vez de devolverle al dueño o de entregarlo a la policía porque tenía que hacer una carrera de taxi se va con el celular pero luego al regresar tiene la intención de devolverlo a la policía o a su dueño existiría causa de justificación doctor para empezar muchas gracias Neyser por la pregunta pero para empezar siempre en este tipo de supuestos hay que tomar en cuenta frente a qué ilícito nos encontramos a ver hay la sustracción hay algún delito que involucre sustracción de bien perdido o de bienes olvidados definitivamente no este digamos el supuesto mucho más cercano en todo caso pudiera ser quizás un contexto un contexto de apropiación ilícita digamos ya es supuesto digamos pero el contexto de la apropiación ilícita implicaría en principio el ingreso legítimo digamos en posesión en este caso pudiera darse pero después digamos existe la otra parte de la conversión ilegítima a partir de la negativa de la devolución del bien cosa que tampoco pasa en este caso así que bajo esta lógica digamos bajo este supuesto no habría un ilícito penal y por lo tanto si no hay ilícito penal que pudiera configurarse Neysert no podría haber tampoco en ese caso necesidad de analizar alguna causa de justificación ¿no? Muchas gracias Neysert por la pregunta Siguiente Reeder por favor Sí gracias doctor Neysert doctor Arnold muy buenas noches está activo su audio adelante por favor Doctor buenas noches gracias mi pregunta es la siguiente doctor sobre el tema de tráfico ilícito de drogas entendamos que hay personas que son usuarias ¿podemos plasmar el libre desarrollo de la persona como un acto de justificación? o sea no obviamente yo no amparo el consumo de drogas pero en algunas situaciones nos ampara el artículo dos nueve nueve ¿no? solo eso gracias buenas noches listo Arnold muchas gracias por tu pregunta a ver sí ciertamente el contexto del autoconsumo es un tema que siempre presenta discusiones no solamente en el contexto digamos de la doctrina nacional sino en el contexto de la doctrina comparada una sentencia no recuerdo pero bien bonita también de el país vecino de Colombia que justamente se pronuncia sobre estos aspectos hace algún tiempo ya cuando analizábamos esta temática pero bueno a ver se trata del libre desarrollo de la personalidad el tema de la persona que decide autoconsumir estas sustancias y listas por lo tanto quien tiene posesión en ese contexto en principio estaría bajo el amparo del derecho y de hecho bajo esa lógica es que se establece la no punibilidad del autoconsumo pero a ver noten ustedes doctores que va a haber supuestos lo que pasa es que en realidad los supuestos arreglados muchas veces es digamos difícil de establecer cuando únicamente nos remitimos a la literalidad de la norma ¿no? va a haber supuestos yo no sé este pero yo tenía un profesor de derecho penal ya este que incluso fue juez supremo provisional pero ya digamos ha fallecido doctor Hugo Molina Ordóñez que en nuestra clase de derecho penal decía miren miren ustedes puede ser que yo sea un consumidor de drogas y ¿sabes qué? como suele pasar este tipo de otras personas este suelen pues darse unas vidas bastante desaloquadas este desordenadas o dependiendo ¿no? del caso el tema es que esta persona consumidora de drogas se dirige a un lugar descampado a pasar de hecho hay unos recintos donde además van a pasar todo bien entre amigos y dicen ¿sabe qué? se lleva su medio quito de pasta básica de cocaína saben ustedes muy bien que esto evidentemente ya no se encuentra dentro del paro de la norma y le dicen ¿sabe qué? de pronto se intervenió y de pronto el policía le dice bueno bueno estás con medio kilo pero le dice pero no te preocupes señor policía porque este es para mi propio consumo de hecho voy a permanecer un mes en este lugar quizás como no me va a alcanzar por si acaso he mandado a pedir medio kilo más como un ejemplo de este desde esa perspectiva ¿no? para tratar de señalar digamos que pudieran darse supuestos como estos para tratar de establecer una causa de justificación en el contexto de la posesión ilegítima de drogas claro aquí digamos la dificultad no ingresa tanto porque puedas transgredir los cuántomos del supuesto no punible del artículo 299 del código penal sino más bien y la dificultad que siempre se presenta en los delitos que se sancionen en tráfico y licitado de drogas es que se denote que se compruebe este elemento subjetivo trascendente que involucra los delitos de tráfico y licitado de drogas y cuál es este elemento subjetivo trascendente que involucra ciertamente un análisis de tipiciata es que esta droga esté destinada a fines de comercialización evidentemente por más que yo sea consumidor y todo lo demás si yo la droga la tengo con fines de comercialización elemento subjetivo trascendente y efectúo la conducta de posesión la conducta de transporte en general la conducta de tráfico en ese contexto a ver ya estamos en un supuesto de tipicidad que tiene además presunción de antijusidad si yo quiero establecer aquí una causa de justificación en correspondencia con este elemento subjetivo trascendente de ninguna manera va a tener cabida esta causa de justificación entonces aquí antes que analizar de manera relevante para el caso en concreto una causa de justificación el libre desarrollo de la personalidad que es estable y que es asumible de hecho en la doctrina también comparada a los supuestos de autoconsumo no es menos cierto que esto ya se solucionaría antes en el análisis de la tipicidad y con estos elementos subjetivos trascendentes en el ámbito del tipo penal que es el ámbito que es el ámbito